¡Bienvenido! ¡Más comadre! y Mateo esperando su turno agua, agua ayúdense para atrás y ahora su hija, señora señora ayúdense para atrás agua, agua, Mateo ya acabó señora Milly, su hija, señora Milly vamos a arrancarse agua, agua, Mateo ayúdense para atrás ayúdense para atrás y ahora dice uno y ahora dice dos y ahora dice tres y ahora dice tres ayúdense para atrás ayúdense para atrás ayúdense para atrás y ahora dice dos ayúdense para atrás 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 Gracias por ver el video.